Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo Os estaréis pensando que coño es esta barrita gris que Francisco tiene en su Huawei P20 Pro Pues bien, es una barrita que nos va a ayudar, va a ser una aplicación esencial para todo aquel que suele usar su móvil cuando está conduciendo Entenderme bien, no es que vayamos conduciendo y tengamos el móvil porque eso no se debe ni se puede hacer Es una aplicación que como veis, ahora mismo acaba de saltar un mensaje Es una aplicación que es un asistente de conducción el cual nos va a permitir conducir de forma segura e interactuar con nuestro Android En la mayoría de casos sin necesidad de tener que tocar el terminal Ni tan siquiera para contestar un correo electrónico, un WhatsApp, un Telegram o incluso que nos lea los mensajes Que queréis saber que aplicación es, por cierto una aplicación que ya os expliqué, ya os recomendé hace un cierto tiempo Pero que ha mejorado muchísimo y por eso la vuelvo a traer de nuevo Pues que queréis saber que aplicación es, entonces tenéis que seguir viendo el siguiente vídeo Pues entonces os invito a que no os perdáis detalle del siguiente vídeo Bien, antes de ponerme a interactuar con la barrita que la tengo ahí Vamos a irnos al Play Store de Google Y vais a ver que la aplicación no es otra, ya os he dicho que ya os la recomendé hace bastante tiempo Drive Mode, la voz para todo Es una aplicación que tan solo cuenta con compras en la aplicación Aunque no son para nada necesarias Ya que con el simple uso de usar la aplicación vamos a ganar millas Millas que se llaman y vamos a desbloquear nuevas funciones de manera gratuita Así que cuando más la uses, mejor que mejor Bien, simplemente la instalas, la abres, te saldrá un pequeño vídeo tutorial al principio Que bueno, es tan sencillo de utilizar que no vas a necesitar ni mirar el tutorial Yo la tengo puesta en esta forma para que no me moleste, por ejemplo, al usar el terminal Como veis, yo aunque clique aquí en la barrita no me aparece nada Tengo que hacer deslizamiento para que me aparezca el asistente de conducción Voy a poner el volumen multimedia al máximo para que veáis lo guapo que es este asistente Y lo funcional que es, ¿vale? Aquí tenemos la pantalla principal Donde nos salen en principio las opciones de navegación Y vamos a ir deslizando hacia arriba o hacia abajo Para cambiar entre los diferentes apartados de la aplicación Aplicaciones Aquí se juntarían las aplicaciones que nosotros hemos configurado como aplicaciones que más utilizamos Como veis, la aplicación habla en todo momento Íconos muy grandes y simplemente deslizando Vamos a la última opción y desde aquí podemos añadir cualquier aplicación que nosotros gustemos Y que sean de las más utilizadas cuando estamos en nuestro vehículo Vamos a la X para volver hacia atrás Vuelvo a abrir el asistente Y si bajo, aplicaciones de navegación Aplicaciones de música Aplicaciones de llamadas Y aplicaciones de mensaje Como veis aquí, si voy a llamadas Simplemente clicando en llamadas Me van a salir En iconos muy grandes Las últimas llamadas que he realizado Es una aplicación inteligente Y aquí me salen las últimas personas con las que he interactuado con ellas ¿Vale? Por eso, como veis, simplemente me salen aquí los iconos Las bolitas de las últimas conversaciones que he tenido ¿Vale? Vamos hacia atrás de nuevo Como veis aquí en recomendado Podemos seleccionar He salido de la aplicación Vamos a llamadas Si clicamos aquí Podemos cambiar entre recomendado Que sería la opción inteligente Donde nos van a salir los números más usados Favoritos o reciente Yo lo dejo en recomendado ya que funciona sensacional Y lo mismo aquí en mensajes Si nos vamos a mensajes Pues nos va a ir Esto sería un contrato de prueba Para que veáis como funciona esto de los mensajes ¿Vale? Simplemente le damos Texto mediante voz Escoge el lugar Estoy conduciendo ahora Estaré retrasado 5 minutos Estoy conduciendo ahora Te llamaré en un momento Este sería un mensaje automático Simplemente clicando aquí Enviando mensaje El mensaje fue enviado exitosamente Simplemente clicando aquí Pues mandarías el mensaje A la persona que te ha enviado el último mensaje Vamos a desplazar de nuevo Y vamos a entrar en la opción menú ¿Vale? Y aquí podríamos mandar un mensaje Igual que antes Tenemos recomendado Texto mediante voz Vamos a ir para atrás Porque no quiero mandar ningún Podemos enviar el mensaje de texto por voz Podemos escoger un lugar O mandar uno de estos Uno de estos ya predeterminados ¿Vale? Vamos a hacer un paso hacia atrás Otra vez hacia atrás Y bueno Vamos a acabar mirando las partes de arriba Aquí tenemos un centro de control O un centro de navegación Que se llama consola Donde tenemos acceso Donde tenemos acceso Así a modo Android Auto A la búsqueda por voz A compartir mi ubicación directamente O a las últimas llamadas realizadas Y podemos desplazar así Para tener este Reload Drive Mode Tenemos aquí para el cuenta kilómetros Tenemos aquí Que esto se me desbloqueó Hace poco Por usar la aplicación En modo de recompensa Modo de millas El widget del tiempo Donde veis que pone Que va a haber tormenta Aquí tenemos el visualizador de audio Donde se nos va a poner El ecualizador gráfico Cuando estamos utilizando Cualquier aplicación de música Y aquí tenemos una opción Que también se me desbloqueó Por el uso de millas Donde es un ecualizador Que vamos a poder hacer Un refuerzo de graves Un elevador de volumen Como podéis ver aquí Simplemente clicas aquí Y vamos a poder Elevar el volumen máximo De nuestro terminal Y bueno Aquí el ecualizador Que sería en modo gráfico Simplemente tenéis que ir aquí Y es un ecualizador de 5 bandas Para que lo dejéis a vuestro gusto Esto se me ha desbloqueado Con las millas Al igual que esto del tiempo Y iréis consiguiendo recompensa Cuando el mal lo utilicéis Lo bueno de esta aplicación Es que cuando estás en el modo coche Desde aquí Desde los ajustes Hay muchas cositas Para configurar Simplemente te vas aquí A configuración ¿Vale? Y desde aquí podéis configurar Todos los parámetros Por ejemplo Desde la barra esa Como se muestra Lo que hace Como interactuamos con ella E incluso La lectura De los mensajes nuevos De las llamadas Simplemente cuando recibes Un mensaje La aplicación Te habla El asistente te habla Directamente Que ha recibido un mensaje De tal aplicación Y si quieres Que te lo lea O no Simplemente con tu voz Le dices Sí Léemelo Te lo lee Y cuando acaba de leerlo Te da la opción De responder Igualmente Si no has leído El mensaje Te da la opción También de responder Y bueno Es sensacional Para poder utilizarlo En el coche Poder contestar Mensajes de texto Whatsapp Telegram Messenger Mensajes de Facebook Mensajes SMS Mensajes de Gmail Sin necesidad De tener que tocar Para nada la pantalla Lo único Que sí que hay que tocar La pantalla Es para cambiar Entre secciones Pero bueno Es una interfaz Muy amigable Muy grande En la que no tienes Que estar fijándote En los iconos Para clicar justo En el icono Y bueno Te hace De que no pierdas Detalle De la carretera Ya que no tienes Ni que mirar En el móvil Para simplemente Desplazar Hacia arriba E ir a buscar Por ejemplo La aplicación de música Que quieres escuchar Vale Aquí los ajustes Como veis Tenemos ajustes Para muchas Muchas cosas Configuraciones de llamada Ajustes de música Ajustes de navegación Ajustes de lanzador De aplicaciones Y bueno Aquí tenemos otros ajustes Como los comandos de voz Inicia de cerrar Bluetooth Para que se conecte automáticamente Cuando llegamos al coche Y la opción de pestaña Que es muy interesante Ya que como veis Yo tengo pestaña pequeña Que es el tamaño de pestaña Que no bloquea la pantalla Solo puede deslizarse O sea Yo aunque toque la pestaña No se abre Y tenemos El recomendado Que sería este de aquí Pestaña media Este es el tamaño Por defecto De la pestaña Drive Mode Y simplemente al tocar Ya se abre la aplicación No tienes que hacer El deslizamiento Para entrar en la aplicación Vamos hacia atrás Y vamos a ver los cambios Vamos a salir Y bueno Aquí tengo la pestaña Simplemente clico Simplemente al clicar en ella Y hacer así Un pequeño deslizamiento Pues ya nos aparece La aplicación Lo dicho Simplemente haciendo así O así Rápidamente Vamos a interactuar Con la aplicación Y encima Nos va a Nos va a hablar En el apartado Que estamos Y lo que estamos haciendo Para que no tengamos Que mirar el móvil Vamos a clicar aquí Música Y bueno Simplemente desde aquí Desde el final Podemos seguir añadiendo Más aplicaciones de música Vámonos a Amazon Music Clicamos en ella Y como veis Me aparece aquí A pantalla completa La aplicación De Amazon Music Que se está iniciando Y una vez esté iniciada Y comencemos a escuchar música Le vamos a poder decir A la aplicación Que se minimice ¿Vale? Vamos a esperar Vamos a poner Voy a bajar el volumen Multimedia Para que Google No me va en el vídeo Y ahora simplemente Voy a poner por ejemplo Mira esta de todo country Comienza a sonar Y veis Tu música se ha iniciado Regresando a drive mode Sin tener que tocar nada Aquí tenemos La música Está sonando Estamos en drive mode Y bueno Como veis Se ve como difuminado Y simplemente clicando aquí Vamos a minimizar La aplicación Que está en curso Para volver a ella Es muy guapo Porque simplemente Tienes que hacer así Y ahí la tenemos de nuevo Volvemos a minimizar Y como veis Los efectos Transiciones Son buenísimas Simplemente haces así Y vuelves a la aplicación Esto es válido Tanto para las aplicaciones De música Podcast Como para cuando Por ejemplo Estás en una llamada O estás leyendo Un Gmail O lo que sea Pues también puedes Minimizar La aplicación Vamos hacia atrás La vuelvo a minimizar Y ahora simplemente Me voy a clicar aquí Así deslizando Y volvemos a entrar Al menú De la aplicación Y me voy a ir A la zona Por ejemplo Aquí donde pone Aplicaciones Entramos Y como veis Tengo Whatsapp Tengo búsqueda por voz Maps Telegram Simplemente clico Se me abre La aplicación Telegram Y bueno Aquí ya podría yo Interactuar con la aplicación Telegram Irme a la comunidad Android SIF Por ejemplo Ahora todo esto Ya lo tendréis que hacer En parado Ya que Lógicamente No vas a estar chateando Mientras estás conduciendo Pero bueno Es una muy buena opción Para tenerlo todo organizado Y bueno Aparte de también Utilizarlo en el modo de conducción Que se habilita Solo cuando detecta El Bluetooth del coche Pues también lo podemos utilizar Por ejemplo Como centro multimedia Cuando Lo conectamos A un altavoz Bluetooth Por ejemplo Le podemos decir Que se inicie la aplicación Y lo tenemos así En plan centro multimedia Muy vistoso Que la verdad Queda muy Pero que muy chulo Lo dicho La aplicación Se llama DriveMod Vamos a salir de ella Vamos a cerrarla Se llama DriveMod La tenéis disponible Directamente En el Play Store De Google Y bueno Es una aplicación gratuita Que tan solo cuenta Con compras en la aplicación Pero que ni tan siquiera Son necesarias Ya que la mayoría de cosas Las consigues Con el uso de la aplicación En modo conducción Ganando millas Comunidad Androides 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 Comunidad Androides